Pues bien amigos, aquí todavía estoy aquí en la selva mágica amigos y pues todavía sigue la gente disfrutando de estos bonitos lugares, de estos bonitos juegos amigos. Créanme que es mucha diversión amigos, te relajas, disfrutas con tu familia y pues conoces más lugares de aquí, de Guadalajara, Jalisco. Y pues quiero mandarles un saludo, muchos saludos a las personas que ven este video, que le den la reacción, que comenten, que comparten el video o simplemente por ver el video quiero mandarles un saludo a todos mis familiares también. Todas las personas que me siguen en TikTok, en YouTube y en Facebook por siempre apoyarme, quiero agradecerles, estoy muy agradecido con ustedes ya que sin ustedes pues la página y las redes sociales no se me diera amigos. Y pues miren nada más. Qué belleza amigos, está muy agradable el clima, hace calorcito pero está fresco. Ahorita pues me acabo de dar una buena mojada amigos. ¡Suscríbete al canal!